El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, firmarán convenio para que el ITEI capacite a 1,800 maestros en materia de derecho a la información, con el propósito de que ellos lleven los conocimientos a la sierra, a los lugares más apartados e inaccesibles del Estado, donde imparten clases y esto multiplica la cultura de la transparencia. Al respecto nos platica el consejero ciudadano, Pedro Vicente Viveros Reyes. Hoy se aprobó firmar un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, que es una dependencia federal, que brinda educación básica en aquellas comunidades de toda la República, en este caso de Jalisco, en donde la Secretaría de Educación Estatal no alcanza por el número de población a poner una escuela completa con seis grados o una secundaria con tres, sino que en instalaciones mucho más pequeñas, un solo profesor o dos dan los seis grados de educación primaria o los tres de educación secundaria, que son las zonas más alejadas del Estado de Jalisco. Es esencial que los niños y adultos estén conscientes de que tienen el derecho a preguntar sobre el destino que se da al dinero asignado a cada presupuesto del gobierno. Escuchemos de nuevo al consejero Viveros Reyes. Entonces, el convenio con el CONAFE, que tiene una planta de 1.800 profesores en todo el Estado de Jalisco y 10.000 alumnos que atienden a estos 1.800 profesores, es capacitar a los 1.800 profesores para que puedan replicar la capacitación que hace nuestro Centro de Educación y Capacitación del ITEI para que le enseñen y promuevan en los alumnos de educación básica primaria y secundaria el derecho de acceso a la información en sus alumnos, que conozcan que tienen el derecho de preguntarle a su presidente municipal o a su delegado municipal cuánto se gasta, en qué se gasta. Los maestros que acudan a la capacitación podrán diseminar lo que aprendan entre aproximadamente 10.000 alumnos que son atendidos por ellos actualmente, en lugares a los que el personal del ITEI no tendría acceso por la lejanía y la dificultad para llegar, tanto por la falta de recursos como por todas las barreras geográficas y presupuestales. Oigamos de nuevo al consejero Viveros Reyes. Despertar la cultura de la transparencia en ellos es una oportunidad única porque en términos normales el ITEI no podría llegar a estas comunidades por el número de personas y por el esfuerzo operativo que se requiere y utilizaremos de manera comedida, el señor delegado Jaime Maldonado tuvo la iniciativa de firmar este convenio para que aprovechando que ellos están distribuidos en todo el estado, en esas pequeñas comunidades, podamos llegar a todos ellos con esta capacitación. La verdad es que estamos muy emocionados con el asunto porque nos permitirá llegar a lugares donde nunca hemos llegado y que no podremos llegar sin la ayuda del Ponafe. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.